¡Aquí está! Aquí estoy amigos míos, brindando por mi derrota A ver si tomando olvido, a quien amo y me reprocha He llorado y no lo niego, las lágrimas gota a gota Es que sin ese querer ya ni la vida me importa Yo le digo que regreso y él me dice fastidiosa Que estoy muy loca por él, eso cualquiera lo nota Sabiendo que no me quiere lo sigo como una idiota Será por sus besos dulces como la miel de guanota Música Aquí estoy adolorida, como una errante gaviota Que ya no puede volar por tenerlas a las cortas Que tristeza y que dolor aquí de mi pecho brota Y en mi sueño te diré tu nombre aquí en mi boca Y para calmar las penas quiero agarme entre las copas Por eso brinden conmigo pues que otra cosa me toca Para olvidarse, querer que hoy la vida me destroza Y cuando en verdad se quiere llorar es lo que provoca Música Música